¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que genial, muy bien. Hoy te voy a hablar del Nodems. He estado viendo todos los Titanes, equipaciones, tienen o no tienen como que cierto uso en la meta. Y bueno, para que ustedes se guíen y no se asusten, porque el balance puede ser que afecte bastante al luchador y al Muromets. Así que hay que ver qué opciones hay que no sean opciones nuevas. Prácticamente el Titan Indra parece un Nodems con un Caprici. Pero vamos a ver si el Nodems sigue siendo funcional. Desde mi punto de vista, eso sí. Ok, vamos a comenzar con este módulo. Yo sé que tú no lo tienes, porque ni yo mismo lo tengo. Pero bueno, hay gente que ya lo tiene y poco a poco se va a conseguir. Es un módulo interesante porque nos estamos enfocando en un Nodems que va a dar soporte. No vamos a ir a batalla, sino vamos a dar soporte. Ok, durabilidad 16 y daños adicionales 16 a nivel máximo. Prácticamente es como tener uno de estos y uno de estos fusionados. Esto da un poquito más, dan 20, pero bueno, es prácticamente lo mismo. Le coloqué anticontrol más vida con Plated Armor Kit. Y le coloqué esto que aumenta el daño. Ok, bastante sencillo. Las armas. Yo usé la Cinder en el gameplay, pero de verdad que te recomiendo armas que sean de 500 metros o más. O puedes hacer una combinación quizás con una Cinder. ¿Por qué usé Cinder? Bueno, yo juego en campeón y hay demasiados Capricis. Los Capricis se te pegan y con las armas de 500. Yo siento que no puedo atinarle al Capricis por la velocidad. Así que simplemente utilicé la Cinder, que es lo que me parece más efectivo, ¿sí? Pero no es tan genial en todos los mapas. Ese es el principal problema, ¿sí? Y este es el hangar que estoy usando por si, por si tienen alguna duda, ¿sí? Ahí en el gameplay. Ok. Ese gameplay es el liga campeón, gente, para los que a veces no saben en qué liga juego. Y esta cuenta es la que me presta Pixonic. Sí, no es mi cuenta propia, aunque tengo un hangar muy similar a lo que yo uso en mi cuenta, porque estoy enfocándome en el titán, ¿sí? Ok, el principal problema del Nodens fue su balance en su momento. Era un titán muy veloz y fue balanceado y perdió velocidad. Por lo cual, en el liga campeón, la velocidad es igual a tomar balizas, recuperar balizas, poder ocultarte. Entonces, yo en este gameplay y en los demás que probé, no le coloqué más velocidad porque me enfoqué mucho en un Nodens de soporte. Un Nodens que se queda atrás, un Nodens que cuida las balizas, un Nodens que se va detrás de otro titán para soporte, ¿sí? Más o menos así es que me enfoqué, porque el Nodens tiene otro pequeño problema. Es que si viene uno o dos kepes o un Hulk de estos que lanzan Kamehameha, joder, te parten en pedazos. Es como si no tuvieses titán, es como si no fuese un titán esa vaina, pero funciona, escucha bien, funciona muy bien. Me ha sorprendido, de verdad, cómo das buen soporte y eso lo hace una pieza vital. Si juegas en dúo, súper bien te va a ir. Si juegas en dúo con otro amigo, más que todo luchador, mino, ¿sí? Algo que vaya hacia el frente va a ir súper bien este Nodens. Ok, acá la partida nos la estaban metiendo profunda por la meta que hay ahorita. Robots imposibles de destruir y con una velocidad absurda que no te deja apuntar. Pero bueno, digamos que va a venir algo peor. El Seraph, por cierto, lo he estado probando por allí, los que me han visto jugando. Ese, ese mismo. ¿Qué pasa con él? Me di cuenta que hace lo mismo que hacía el Fafnip. Se le pone muy encima y no le puedes dar tú desde abajo. Este sí, obviamente el Seraph sí, pero tú desde abajo no. No sé cuánto tiempo, meses, semanas va a tomar el juego darse cuenta de esto. Pero se los estoy diciendo porque yo lo estoy probando. Y es preocupante porque me parece que volver a lo mismo que el Fafnip es como que no avanzar. Pero bueno, digamos que es lo que hay. Hay que adaptarse, ¿sí? Estoy usando un hangar que cualquiera puede tener. Sonica, soy Sonica Lover. Y Puncher, y bueno, las escopetas nuevas también las tengo acá porque son muy efectivas en este momento. Acá le estaba dando una lección a estos manes con mi Femry, mi Femry. Los que se preguntan, el Femry yo le coloco modos pasivos más vida, ¿sí? Le coloco reparación amplificada, le coloco más vida. No le coloco nada de daño, no le coloco nuclear amplifier. Y al dron sí le coloco más daño, por eso es que uso Vicky. Y fíjense que a pesar de eso, me llevo a uno y casi me llevo al otro. No me llegué a este porque salió un titán de estos que te ciegan porque ya sabes cómo son estos manes. Tú le matas uno o dos robots y de una sacan algo que saben ellos que está súper chetado y es el titán ese que te ciega. Y bueno, esta partida me ha encantado porque te puedo mostrar el buen desempeño del Nodens como soporte. Espérate que lo saque. No lo saqué al principio aquí tan veloz porque algo que te voy a dar un consejo, no regales el Nodens. El Nodens es muy frágil, así que no, no hagas eso. Y me gusta la Cinder también, por cierto, por el tema de activación de las naves de soporte. Son las armas que más fácil activan esas benditas naves de soporte si no usas las que te ciegan. Ok, fíjense acá que estamos dando pelea. Nos están partiendo el apellido, toda vaina, pero seguimos dando pelea. Siempre hay que dar pelea hasta el final. Acá sacó el Nodens. Joder, yo saqué al Nodens aquí y quería imaginarme yo que había alguien ahí con las armas que te ciegan. Pero bueno, menos mal que casi que perdiendo la mitad de la vida pude retroceder. Este man casi no me deja retroceder, pero bueno. Acá yo me coloqué en el centro porque dije en el centro puedo evitar el avance, el avance hacia este lado de los enemigos, al menos frenarlo y puedo darle soporte a mis aliados. Y mira cómo comienzo a darle soporte. Esta es la parte que el Nodens sigue siendo efectivo y es lo que yo te aconsejo. Si lo vas a usar, enfócate en dar buen soporte. Detecta cuáles son tus aliados que tengan un buen titán o al menos que vayan a recuperar balizas. Fíjate cómo yo intento darle soporte a los aliados y da buen soporte. Da buen soporte. Fíjate acá. Pa, 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 pa. Nosotros seguimos aquí tratando de quemar a todo el mundo, pero le damos soporte a los que están avanzando. El Nodens para mí sigue siendo un titán efectivo. Lo único es que ya no está chetado, ya no tiene muy buena velocidad, que lo vuelve como que blanco fácil en cualquier ataque. Pero fíjate acá, yo trato de retroceder. Hay otro titán acá. Trato de retroceder como diciéndole al panita. Joder, nos están quitando las balizas atrás y le doy soporte a él. De verdad que este titán me ha sorprendido. Lo bien que todavía puede funcionar, pero se te tiene que quitar eso de ir por balizas, de ir a atacar, porque no sirve para eso. Es muy lento. Y si le colocas velocidad, se vuelve más frágil. Te lo matan más fácil. Así que yo me quedo con este Nodens, que está hecho como para dar soporte. No le colocaría 4 cinder. Quizás haga una combinación, como hace Master, que me estaba diciendo 2 cinder, 2 cinder. Quizás algo así funcione mejor. A futuro si te defiendes, asustas a la gente. Pero bueno, en campeón utilicé 2 cinder, porque acá hay demasiados robots que son literal imposibles de destruir. Y tengo que, aunque sea, tener la capacidad suficiente de que no me quiten la baliza cuando me ataquen. En esta partida salió al final todo bien. Pero si te fijaste, el Nodens hizo un desempeño que a mí me dejó feliz. ¿Qué puntuación le doy de 1 al 10? Yo a este titán le puedo dar, al titán como tal, sin importar las armas, yo le puedo dar una puntuación de 5 o 6. Porque lo vas a utilizar como soporte. No vas a ir por balizas, no tiene buena velocidad, no tiene buen aguante. Pero como soporte le doy 5 o 6. Es un muy buen soporte. Lo vas a utilizar como soporte, vas a sacarle muy buen provecho. Y es lo que yo te aconsejo. Si tienes un Nodens, utilízalo. Es un Nodens funcional. Si no lo tienes, pues va a bajar de precio. Va a seguir siendo muy bueno. Hay que aprovechar lo que el juego nos está ofreciendo en este momento, que es la Liga de los Titanes. Y fíjate lo bien que nos fue, que a pesar de todo ese hangar, que no es meta, y este titán que tampoco es meta, nos fue bastante bien. Fíjate acá, quedamos en primer lugar. Y creo que te des cuenta de este aspecto, que es fundamental. Ya lo voy a mostrar. Si son los enemigos, porque es que a veces la gente no entiende que es que yo juego en campeón, y yo les muestro partidas con esa clase de enemigos. Con enemigos que están bien nivelados. Que yo creo que eso es importante para que te des cuenta si sí o no sirve. Porque si no, si no tienes enemigos así y esas cosas, pues es mucho más fácil ganar las cosas como son. Pero cuando te salen enemigos así, es como que coño. Y funciona. No sirve, obviamente no sirve para clanes. Creo que para los clanes no sirven. Estos son los otros enemigos que no pude ver. Entonces, es un titán que a mí me ha gustado bastante. Acá lo pongo otra vez. Es un titán que me ha gustado mucho. Y espero que estos consejos o este análisis te sirva de guía. Pase amor para todo el mundo, gente. Que la sigas pasando muy bien. Me despido. Bye, bye.